Tras una reunión que se extendió hasta horas de la noche de este jueves entre representantes de los trabajadores de la Petar San Silvestre, el Consorcio y Aguas de Barranca Bermeja, se llegaron a acuerdos para que se levantara el cese de actividades, protestas que realizaron durante aproximadamente 20 días. Uno de los puntos más críticos que no permitía el acuerdo entre las partes era la posibilidad de un ajuste salarial a los trabajadores de la construcción de la Petar. Esto hizo que durante seis días se realizaran mesas de negociación. No se llegaba al consenso ya que el presupuesto solicitado no iba incluido en el contrato. Sí, desde luego. Y quiero dar como esa claridad también del tema. Y es parte de la misma negociación. Contractualmente el consorcio tenía sus limitaciones y eso era de valorarse, pero se hizo un esfuerzo importante frente a un aumento adicional del IPT del 5.77 y que permitió inclusive revisar un tema de una bonificación extra, pero que permitiera de cierta manera lograr ese muy buen acuerdo entre las partes. El consorcio quiso tener ese beneficio adicional para que de esta manera lograr ese acuerdo. Juan Carlos Aguilar, dirigente sindical y quien estuvo acompañando a los trabajadores en representación del abuso, reconoció los esfuerzos para llegar al acuerdo y dio a conocer lo que puntualmente pudieron concertar. Sí hubo incremento del 5.77% con incidencia salarial. Adicional a ese 5.77 está el bono para los obreros de 25.000 pesos mensuales y para el resto de cargos de 15.000 pesos mensuales. Eso es lo que no tendrá incidencia, pero esto hay un incremento del 5.77. Además, se le reconocerá el día 31 de cada mes cuando sea laborado, que eso no lo constituye la ley ordinaria laboral. Y el IPT del 2023 será aplicado para todos los trabajadores al margen de que tengan salario superior al salario mínimo. Así las cosas, los trabajadores retomaron en horas de la mañana de este viernes sus labores en las instalaciones de la Petar San Silvestre y se espera que el acuerdo sea definitivo ya que hubo concertación en todos los puntos incluidos dentro del pliego de peticiones.